Quería consultarle sobre su juicio crítico con relación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Usted ha dicho que es arbitraria y sesgada. ¿Por qué? Mire, yo creo que la Comisión, y por eso nos preocupamos nosotros como gobierno ya hace algún tiempo, empezó a exceder lo que eran sus funciones estatutarias vía el cambio de reglamento y empezó a hacer cosas que no se podían aceptar. ¿Por qué? Porque no estaba en sus competencias, se arrogó nuevas competencias. Pero ¿no se supone que la Comisión es una suerte de órgano que responde a todos los países latinoamericanos? Sí, por eso es que tiene un estatuto que lo hicimos todos los países, y por eso es que planteamos nosotros, y lo ha seguido muy bien el gobierno y el representante Albán, ahora Walter Albán, es, oiga, cotejemos qué está haciendo usted y cuán legal es su situación. Yo creo que vamos a tener que revisar cara a cara, cotejar, cuál es el reglamento de la Comisión que se ha dado ella a sí misma y cuáles son los estatutos y cuánto ha excedido la Comisión a sus estatutos. ¿No es una reacción un poco tardía? No, lo planteamos ya hace dos o tres años. Pero, por lo visto, no nos hicieron caso. Bueno, no, no, las cosas que se trabajan en los organismos internacionales tienen su tempo que es lamentablemente muy lento, como me imagino que fue muy lento crear la Comisión, crear sus estatutos, etc. ¿Este cambio de estatutos tuvo un origen de orden ideológico, cree usted? ¿Tiene además una influencia de cierto sector político que ahora, le pregunto a usted, si cree que tiene algún tipo de comportamiento extraño para con el Perú? Yo creo que la Comisión está manejada básicamente por un hombre muy sesgado, a quien yo conozco y lo puedo afirmar, que es Antonio Santiago Cantón, muy sesgado. ¿Muy sesgado hacia dónde? ¿Hacia la izquierda? Muy sesgado hacia ciertos grupos, yo no hablo de ideologías necesariamente, hablo de gentes. ¿Ya? Sí, el señor Soberón llama al señor Cantón y Cantón se pone a las órdenes, señor Soberón. ¿Así de claro? Así de claro, me consta. O sea, ¿es un preso de las ONGs? Yo sí creo que es un hombre que trabaja fundamentalmente con las ONGs y desconfía profundamente a los gobiernos. Los gobiernos todos somos violadores innatos de los derechos humanos. Con esta presidencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué podemos esperar los países? No, ya se va el señor Cantón en buena hora. Sin embargo, ¿deja una escuela, deja sus sesores? No, no creo. No, no, no le da para eso. Muy bien. ¿Esta orientación del señor Cantón, hasta ahora, lo que ha traído es un beneficio hacia las huestes senderistas en perjuicio de una posición democrática peruana? Yo creo que ha perjudicado, digamos, la posición peruana en muchos casos, en muchos casos. No solo en el caso de... ¿Intencionalmente? Yo creo que hay una actitud muy anti-Estado, muy anti-Estado, y no solo por el Perú, en general, ante los Estados. Ponen unas multas absurdas, como si estuviéramos en países del primer mundo. Y la verdad, de hecho se pasó, no se defienden bien los Estados. O sea, yo en eso sí tengo que hacer una crítica al gobierno del cual fui parte, y de repente le cae también a este gobierno en el sentido que no hacen el esfuerzo de tener equipos de primerísima calidad dedicados a ver el tema de las denuncias ante la Corte y ante la Comisión. Yo creo que está fallando eso. Bueno, eso sí ha sido claro, es decir, no hemos tenido una actitud proactiva, ni una elaboración de una estrategia adecuada, legal e internacional también, diplomática tampoco, canciller, en ese tema. Así es. Y hemos perdido, en muchos casos, de lejos, por las huestes de Sendero Luminoso, lamentablemente. Sí, digamos por gente interesada, o NGS, sí. Muchos señalan que el informe de la Comisión lo que hizo fue dividir más a los peruanos que reconciliarlos. El informe no logró el objetivo de reconciliar, evidentemente, ¿no? Porque de alguna manera estuvo redactado, al menos lo que yo he leído, que es el resumen que publicó la misma Comisión, aparece muy dividiendo responsabilidades. Quizás ha habido una presentación que no ha sido lo suficientemente satisfactoria o lo suficientemente encaminada hacia buscar la reconciliación, quizás. Evidentemente, lo que sí puedo comprobar es que no ha servido para la reconciliación. Bueno, ahora, siempre se habló de la derrota de Sendero, pero Sendero tiene todavía huestes, ya, que sirven al narcotráfico, lo que sea, pero que deambulan, ¿no es cierto?, que caminan, que atacan, que matan todavía. En el ámbito legal, lamentablemente, la mayoría de las causas las hemos perdido. O están en camino de alejarse de lo que debería significar un juicio justo contra los terroristas. En el ámbito interno, los peruanos nos hemos dividido. Y Sendero ha terminado fuera de la confrontación y se han enfrentado militares con víctimas del terrorismo. En fin, ¿todo esto no es una tarea pendiente que hace que realmente pensemos en si es verdad aquello que derrotamos a Sendero? Yo creo que ha ocurrido un fenómeno muy interesante en estos últimos días, y es el fenómeno de los Chavín Guantar. Chavín Guantar ha de nuevo unificado la sociedad, y Modavef ha de nuevo unificado la sociedad. Y yo creo que es el momento de, a partir de eso, ver cómo podemos, ¿no?, tener clara conciencia de que lo que ocurrió con Sendero no puede volver a ocurrir nunca más. Creo que hoy día, hoy día, cuando digo hoy día, en estos días, en estas semanas... Por estas circunstancias. La circunstancia de la tropelía, por llamarlo suavemente, de la Comisión Interamericana... ¿La tropelía del Jurado Nacional de Elecciones también? No, tontería, eso es nuestro peli, ese es ineptitud. Exceso de purismo legalista, ¿no?, exceso de purismo legalista. O el desafío de Modavef, porque hay que desafiar, hay que desafiar a la sociedad, decir, oiga, ahora yo he matado y ahora quiero que, ¿no?, que me reconozcan como partido político. Bueno, ya, ya, la verdad es que yo creo que eso ha servido para que la sociedad empiece a todos a decir, hasta aquí llegaron.